¡Ya, ya! ¡La mamá! ¿Quién eres? Cuidado a los niños, por fin, me voy de compras. Hoy se pronostican cambios importantes en África. La pobreza aumentará un 35% respecto a ayer. Y se calcula que mañana aumentará un 4% más. Se esperan precipitaciones de animales en extinción. Hoy ha desaparecido otra especie animal. Parece que vamos a hora por día. Cada vez hay más contaminación y menos capa de ozono. Por lo que respecta a Europa, hay una inundación de basura. ¡Eso en mi tiempo no pasaba! ¡No te paso, chiquillo! Deja tu huella. ¡No te paso, chiquillo! ¡No te paso, chiquillo! ¡No te paso, chiquillo! Gracias.